Dos lágrimas y un tequila Me bastan para olvidarte y no hay de que preocuparse Todo se acaba en la vida, estoy seguro que un día Esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos, pero ¿qué le voy a hacer? Puedes seguir tu camino, ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor, entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta morir, de lo yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos, pero ¿qué le voy a hacer? De seguir tu camino, ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor, entre copas de licor Me voy a arrancar, entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta morir, de lo yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chingando